Sensa nunca dice nada bueno. Para el todo lo del pibe es robado. Siempre les dejan el reguero, les ganan con ventaja y fue suerte. Sí y cómo no. Jerry la embarra en que no le gusta escuchar a su equipo, pero eso no significa que hayan ganado de suerte. La pista de los pibe fue impecable, todos lo hicieron muy bien, en cambio Lostino, Alejo se cayó, Luisa se demoró en la cuerda, y Sensa desamarrando ese túnel también se demoró. Así que los otros, o sea pibe ganaron re bien. ¿Qué prueba tan mala con eso del celular? Esa prueba hubiese sido más chévere si todos los participantes tuviesen que memorizar una parte de la secuencia en cada estación de la prueba y el último la replicara en un tablero. Alejo miraba al otro equipo subir la malla queriendo tumbarlos. En el desafío del 2019 donde estuvo Jerry se notó que tenía dificultades para resolver rompecabezas o cualquier cosa que involucrara piezas, por eso jamás lo hubieran puesto en ese último obstáculo. Alejo diciéndole a Andrea en el capítulo anterior que Kevin no estaba compitiendo con muertos. Al gallo Claudio de Luisa nunca le ha gustado que le pongan el chaleco por rendimiento y hoy le tocó quedarse callada porque sabe que es verdad y que atrasa mucho a su equipo. Me da mucha risa la transición que Caracol hace en las peleas de Kereline y Jerry casi se agarran de las greñas y después abrazo en la sillita. Esa Luisa si es mala otra vez perdió el tino. Luisa ya no va en carrito porque Luisa ya salió ahora va en carretilla. Andrea no se aguanto el chisme de Darling con Kratos no se pierde ni una. Jerry y Kereline siempre viven peleando y juntos a la vez tan bellos ellos. El equipo tino decía que Olímpico era la cabeza del equipo pibe que se bajonearon. Obvio que esa salida pegó mucho pero están más fortalecidos. Y Sensha con su ganaron por pequeñeces que flojera da escucharlo hablar. Alejo por favor más respeto y sensatez al hablar respondió muy grosero al comentario de Olímpico. Debe ser más humilde. Kevin es muy bueno y Alejo no demuestra capacidades, solo estrategia para los débiles. Natalia es una babosa y primero chillaba para que no le pusieran el chaleco a Kevin que porque él se merecía ganar y hoy riéndose porque dicen que él no tiene rival. Lo de Darling y Kratos se sabía desde hace mucho tiempo porque se vieron fuera juntos en varias ocasiones. Kereline dice que Natalia es mala y Kereline para ir a la semifinal quedó detrás de ella. Ver perder a Luisa es un placer mujer tan fastidiosa. Y Kevin no ha sido de mi agrado pero en competencia es el mejor sin dudas, no tiene rival ahí y esa es la verdad que le duele a Alejo, se le nota en su altanería al responder. El equipo tino son muy habladores, por eso siguen perdiendo, y bueno, la envidia es mejor despertarla que sentirla. Luisa llegaste muy regular, desmejoro tu rendimiento y actitud, borraste lo hecho en el ciclo anterior cuando eras competidora. La precisión debería ser eliminada no es algo que requiera de fuerza sino suerte. Sí, cuesta creerlo que Karen no esté por cuestión de suerte. Como dice la canción aquí no es cuestión de suerte aquí ganan los más fuertes. Karen y Olímpico son los más fuerte. Kevin excelente su respuesta y así dice Alejo que Kevin es un montuno. Ese tonto de Alejo a toda hora haciéndole el mal pensamiento y la mala energía contra Kevin. Pues ya sabemos que Kevin es el ganador y Kerela en las más hipócrita del desafío. Darling, mi total admiración y respeto por tu desempeño. Hoy fuiste contundente, lástima que Luisa se enredó. Por otra parte, ojalá prospere la naciente relación con Kratos, un hombre aparentemente bueno y leal. Cada etapa de la vida trae superación. La prepotencia de Alejo demuestra que el desafío le va a dar el premio a él porque cuando habla, habla como si ya supiera que va a ganar. Alejandro respondió como Gamín y Kevin como una personza sencilla, y así les moleste a todos Kevin es incomparable, es el mejor. No deberían permitir que los refuerzos compitan sin su dupla. O sea para algo son la dupla de los finalistas. No debería ser permitido estrampa eso. Ahora es que vienen a reconocer todo lo que Karen ha hecho y lo que tuvo que luchar para ganarse el puesto donde estaba. Kerela en con que cara viene a hablar de lo que dijo Natalia de Santis y ella literalmente dijo que pensaba que Hércules tenía un problema cognitivo la hipocresía en su máxima expresión. Que risa a Luisa como le vuelve el alma cuando ve que el chaleco no es para ella y si sonríe y todo y se hace la amable. Alejandro solo compite con la lengua porque no tiene con que más. Kerela en es lo más parecido a una persona real va diciendo lo que piensa sin mucha maldad me encanta y amo la relación con Jerry parecen marido y mujer. Kerela en y Jerry parecen marido y mujer reclamándose. En la vida, hay que ser como olímpico, relajado, sin preocupaciones, mientras los demás se estresan intentando hablar mal solo por tu mera existencia. Es todo un arte molestar sin mover un dedo. ¡Qué gran diferencia y elocuencia entre las respuestas de Alejo y Kevin! Mientras el uno responde de manera torpe con arrogancia y soberbia, el otro responde tranquilo, con humildad y sin desmeritar a nadie. Mi ganadora era Karen, y obviamente olímpico es la leyenda, pero este año Kevin no ha tenido pista mala y de verdad espero que sea el ganador porque se lo ha guerreado mucho. Kevin es un monstruo, es muy bueno a pesar de su actitud, no se le puede quitar lo excelente competidor que es, muchísimo mejor que Sensha, felicidades para él. Me encanta cuando Jerry regaña a Kerela en muy caballero y respetuoso aparte que es una excelente persona. Olímpico hasta fuera del reality, sigue siendo protagonista. Muy acertadas las palabras de olímpico hacia Kevin, es un competidor muy completo y sin rival en este desafío. Con la salida de Karen, quiero que Kevin el infiel gane, este juego debe premiarse por capacidades atléticas y quien mayormente destaca ante los ojos de cualquiera es Kevin. Natalia ahora diciendo que Kevin no tiene rival y antes lloraba porque le ponían chaleco a Kevin. Para Natalia Kevin era el mejor cuando andaba con ella ahora no es capaz de reconocerle el potencial que decía que la ex no veía en él. El año pasado todos reconocían las capacidades de Sensha y se veía que era tan completo que ganaba y así fue. Entonces este año se molestan porque pasa lo mismo con Kevin. Darlene se le nota la envidia o el celo de ver que Karen quedó como la mujer más fuerte y de mucha admiración para los colombianos de esta edición de 20 años. Karen, la mujer que más se destacó en este año en el desafío sin duda alguna. Me gustó lo que dijo Kereline, para mí Karen es la mejor mujer del desafío. Llegó la culebra de Guajira y todo se vino al suelo, un atleta es completo, como competidor y como ser humano y eso muchos les queda grande tienen que aprender mucho los que quedan. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.